El pasado martes, Turrialba Digital asistió a un encuentro con el Comité de Deportes del Cantón de Jiménez, una reunión que culminó con el fortalecimiento de vínculos con fines informativos entre ambas organizaciones. En esta reunión, en la cual los miembros del Comité externaron su aprobación y apoyo a esta iniciativa, se lograron instaurar varios acuerdos con el fin de lograr mantener una relación que favorezca a la población turrialbeña como la del Cantón de Jiménez. Este comité, conformado por varios vecinos del Cantón, ha logrado en año y medio de funcionamiento, llevar representación de Jiménez a los Juegos Deportivos Nacionales mediante el apoyo de la municipalidad y la población en general. Con este encuentro, Turrialba Digital reafirma su compromiso con toda la teleaudiencia, tanto en Turrialba como fuera del Cantón, de llevar información completa y de calidad a través de una cobertura completa e inclusiva. Buscamos desarrollar actividades al aire libre, como el día del deporte, Juegos Recreativos, de fortalecer las escuelas deportivas que teníamos para que tuviera una participación activa en competencias y que la gente se diera cuenta que tenemos organizaciones y actividades para el grupo.